Los planos visuales nos permiten ver nuestra narración desde un punto de vista casi que cinematográfico, con mucho movimiento. El primer plano visual que vamos a trabajar se denomina primerísimo primer plano y básicamente se enfoca en tomar un detalle muy cercano, en este caso del rostro, en donde podamos ver particularmente un acercamiento muy fuerte de un elemento que hayamos seleccionado, en este caso, por ejemplo, los ojos. Cuando vamos a desarrollar este tipo de planos o este tipo de viñetas, específicamente el primerísimo primer plano y el primer plano, las herramientas ideales son lápices mecánicos o portaminas, en este caso uno de 7 milímetros, porque nos permite controlar y detallar un poco mejor las líneas, los trazos, y dejar que estos sean un poco más exactos y muchísimo más finos en su finalización. Estos planos de acercamiento que nos permiten enfatizar emociones, sensaciones, detalles, texturas, tienen una función estética y una carga emocional muy fuerte en la narración. Por ello, debemos esmerarnos mucho en que el detalle sea muy visible, en que la línea sea muy limpia y que la cantidad de elementos sea solamente la necesaria. En este tipo de planos no vamos a saturar ni vamos a generar grandes elementos ni grandes escenarios alrededor del personaje. Lo que importa es destacar el detalle y por ello nos enfocaremos en esos aspectos. En este caso estoy utilizando una mina 2B que es bastante gris, bastante sutil. Sé que se ve un poco tenue, pero la idea es que posteriormente el entintado sea mucho más fácil y no tengamos que hacer grandes procesos de eliminación de línea o eliminación de pigmento. Así que vamos colocando simplemente los trazos, enfocándonos en esa estructura y en ese detalle. En este caso los ojos son lo más importante y los mechones de cabello serán los elementos que enfoquen o generen puntos de identificación o de reconocimiento del personaje en el lector. Así que estos detallitos, estos elementos son extremadamente importantes para garantizar las secuencias y las continuidades. La forma de la viñeta no es importante. Lo importante aquí es respetar la estructura del término. En este caso el primerísimo primer plano se refiere específicamente a enfocarnos en un detalle que es muy importante en la narración y que le permitirá al lector entender una situación o una emoción específica que le esté sucediendo a uno o varios personajes. Lo mismo lo podemos utilizar para enfatizar algún tipo de globo de texto o algún elemento representativo de la historia. El primerísimo primer plano se puede aplicar no solamente a personas, sino también a objetos o elementos que hagan parte de la narración global, de la historia, de la estética de la historia. Y de esta forma tendríamos entonces desarrollado un primerísimo primer plano. Es importante rescatar que la herramienta ideal para este tipo de desarrollo son los lápices mecánicos o portaminas, ya sean de 7, de 5 o de 2 milímetros. Vamos a trabajar ahora un primer plano. La diferencia entre el primerísimo primer plano y el primer plano es que dentro de la viñeta el primer plano incorporará la totalidad del rostro de un personaje. El primer plano o plano sensible normalmente se utiliza para destacar una emoción o una característica específica, una emoción o un sentimiento en su rostro. Lo más importante es que este elemento, es decir, la cara del personaje, el rostro del personaje, se represente totalmente dentro de la viñeta y se trabajará desde el mentón hasta la parte superior de la cabeza. Es decir, se debe ver completamente el rostro en toda su armonía, no importa la perspectiva o la proyección del rostro, frente, perfil o escorzo. Hay que trabajar muy delicadamente este tipo de planos, el primerísimo primer plano y este primer plano, sobre todo a nivel de detalles y elementos que destaquen, atraigan o enamoren al lector de nuestros dibujos. Teniendo en cuenta que al ser un acercamiento, podemos dedicar más tiempo y espacio a los detalles, a mostrar elementos que normalmente no se verían porque el personaje no se ve desde esta perspectiva. Voy a cambiar de portaminas de 7 milímetros a uno de 2 milímetros con el fin de generar unos trazos mucho más fluidos en el cabello y que se destaque el movimiento del peinado y la estructura general de este elemento para enfatizar un poco más en la personalidad y en la diferenciación de trazos. Esto también es importante tenerlo en cuenta a la hora de los detalles. El portaminas de 2 milímetros, por supuesto, es mucho más fuerte, más grueso, más fluido y esto va a permitir que los elementos y los detalles sean mucho más vistosos. Y por supuesto, con el portaminas de 7 milímetros, que era el que estaba utilizando inicialmente, vamos a desarrollar únicamente los elementos que sean más finos o más delicados. Vamos avanzando aquí, colocando los diferentes mechones, estructurando el peinado del personaje. Observen que la viñeta es nuestra frontera, es el elemento desde donde nosotros debemos enfocar la composición y no nos debemos salir de ahí idealmente. De igual forma, el dibujo preparatorio, el dibujo estructural, vamos a hacerlo súper sutil, casi que imperceptible, de tal manera que no afecte demasiado la estructura del dibujo y en caso de que tengamos que hacer un elemento de entintado, no tengamos que hacer un reemplazo demasiado fuerte de líneas estructurales, de desarrollos como guías, ejes, etc. De esa manera será siempre un trabajo mucho más limpio y más profesional. A medida que vamos avanzando, vamos a terminar acá esta estructura del cabello en esta zona y luego cambiaremos nuevamente al portaminas de 2 milímetros para generar una diferenciación de trazo y enfocarnos un poco más en la parte del vestuario. Con este mismo portaminas, con el de 2 milímetros, voy a marcar un poco la sombra del cuello, de esta manera todos los elementos que sean un poco más oscuros. Y luego retomaremos simplemente con el desarrollo de la ropa y el vestuario. Vamos a ir avanzando, vamos colocando los detalles. Y para esto es ideal el portaminas, porque al generar un trazo continuo, un trazo recurrente que no tiene demasiadas variaciones, lo que sí sucedería con el lápiz, que a medida que se va gastando, el trazo, la intensidad, el grosor y la pulsación de la línea varían. El portaminas me permite tener mucho control sobre estos elementos de detalle. Reitero, son las herramientas ideales cuando vamos a trabajar planos de cercanía y que necesitemos un nivel de exactitud y de control bastante fuerte. Vamos avanzando simplemente, colocando los elementos que sean necesarios. Enfocaremos algunas zonas de sombra aquí detrás del cuello, en este punto. Y de esa manera nos acercamos rápidamente a la finalización. Voy a enfatizar con el de 2 milímetros los sombreados de los ojos, específicamente párpados superiores y cejas. Y de esa manera enfocaremos el punto de vista o el punto de atracción del lector en esta zona específicamente. Y de esta manera entonces tenemos el desarrollo del primer plano. Insisto, la forma de la viñeta no es importante. Solo recordar que en el primer plano se ve el rostro completo del personaje. Vamos ahora a ver el tercer plano, denominado plano medio. Este plano es muy importante porque se enfoca específicamente en el cuerpo del personaje, representando desde la cabeza hasta los codos, es decir, desde aquí más o menos hasta los codos del personaje. De esta forma, esta será la zona corporal que se enfocará en el plano medio. Este plano es ideal para los planos de secuencia, para los planos de enfoque de actividad y sobre todo para los planos más emocionales. A diferencia de los planos anteriores, en este plano medio podemos incorporar eventualmente algo de la escenografía o algunos pequeños elementos de entorno o de fondo que sean importantes para la narración o que nos permitan enfocar, resaltar o demostrar algún elemento que está sucediendo en este momento a nivel de narración. La forma de la viñeta no tiene ninguna importancia. Como en los casos anteriores, lo más relevante es que se mantenga la estructura del plano, en este caso el personaje, desde la cabeza más o menos hasta los codos. Estamos representando el personaje aquí con un escorzo, lo que nos permite ver tridimensionalmente el rostro y su cuerpo. Eso nos ayuda mucho al dinamismo y a la estructura narrativa. Vamos a ir avanzando poco a poco, colocando elementos que a su vez servirán de puntos de referencia. Los oídos me permiten estructurar la proporción de la cabeza y la posición del cabello. Vamos a empezar por los mechones frontales y vamos avanzando. Estoy utilizando un portaminas de 2 milímetros con una mina 2B que hace que el trabajo se vea bastante gris, bastante sutil, pero es intencional, teniendo en cuenta que siempre que hacemos los desarrollos en lápiz terminado o los desarrollos en lápiz están preparando el dibujo para ser entintado. Si utilizáramos tonos demasiado fuertes, demasiado invasivos, pues el proceso de tintas tendría que hacerse por medio de un calco o en una hoja diferente para poder eliminar los trazos que están generándose, las sombras o los grises que no son permeables al proceso de entintado. Vamos colocando la forma del cabello, acá los mechoncitos, la parte anterior, el moñito que lleva en la parte superior de la cabeza, lo vamos a ir enfocando poco a poco y posteriormente vamos a enfatizar un poco más los volúmenes, aquí el mechoncito, y sacamos los pequeños trozos de cabello que hacen entender la forma del peinado del personaje. Idealmente si van a hacer dibujos previos o elementos previos de preparación, es constructiva o de ejes, de guías, trabajenlo con un lápiz azul que será mucho más fácil de esconder con la línea del lápiz definitivo. Vamos colocando acá el cuello, los elementos y accesorios, vamos a proyectar acá la posición de los hombros, poco a poco, a partir de las clavículas y eso nos va a ayudar a tener un punto de referencia para el otro lado del cuerpo. Este plano se denomina también plano medio o plano emocional porque nos permite destacar perfectamente las emociones del personaje en contexto con su lenguaje corporal. Podemos determinar la posición del cuerpo, la posición de los brazos, la posición de las manos sin que se vea la totalidad del cuerpo, enfocándonos casi en un punto intermedio de un primer plano y una visión corporal que nos permita entender la situación. Este plano también se activa o permite tener varios personajes dentro de una viñeta y nos ayudará muchísimo en la narración y en la composición. Los planos medios son ideales para generar procesos intermedios de movimiento, de secuencia en las narraciones o en las construcciones visuales de las novelas gráficas o de los mangas porque nos permitirán desarrollar específicamente los personajes en procesos de transición entre una situación y otra. Este tipo de planos además nos permite incorporar muy fácilmente los bocadillos de texto o los globos de texto, vamos a colocar acá un mechoncito de contraste para que se vean mejor los ojos y esos globos de texto nos van a permitir generar perfectamente la narración visual acompañada de un elemento literario de argumentación. El cuarto plano es uno de los planos más interesantes a desarrollar y se denomina el plano americano. Este plano se basa, igual que los anteriores, en la proporción corporal y nos permite ver el personaje casi de cuerpo completo, desde la cabeza hasta los muslos y por supuesto, no importa la forma de la viñeta, nos permite incorporar el personaje casi de cuerpo completo analizando, estructurando movimientos, situaciones, sensaciones, emociones e interacciones. A medida que el plano se abre, el cuerpo se hace más pequeño y por supuesto debe incluir otros elementos importantísimos como los fondos y los escenarios. Adicionalmente, a medida que el plano se hace más abierto normalmente desde el plano medio en adelante, el nivel de detalle también baja. Aquí ya no es tan importante la forma como el contexto es decir, situar al personaje y representarlo de acuerdo a lo que esté pasando situacionalmente en la narración si es una acción, si es una pose estática, si está desarrollando una actividad si está interactuando con otros personajes, etc. El plano americano nos permitirá desarrollar el personaje de una forma bastante más amplia en torno corporalmente hablando porque podemos verlo ya casi que completo eso nos permitirá armonizar bastante sus formas y los elementos que interactúan con él cotidianamente en este caso estamos desarrollando el cuerpo del personaje sin tener ninguna pretensión de fondo sin embargo, en este tipo de planos podemos desarrollar ya interacciones completas con los escenarios y los elementos visuales que hagan que el lector comprenda qué es lo que está sucediendo y en dónde las geografías y los elementos de tiempo y lugar son muy importantes en los planos americanos y en los planos generales son los que ubican al lector no solamente en las locaciones sino también en los tiempos y en el desarrollo cronológico de nuestras historias vamos avanzando poco a poco, en este caso el personaje lo estoy desarrollando con un portaminas 2B que me permite avanzar rápidamente a nivel de sketch sin mayores pretensiones de detalle porque como mencionábamos anteriormente los planos generales y los planos americanos como este que estamos desarrollando no se enfocan específicamente en el detalle sino en el factor de contextualización esta palabra es muy importante porque nos permite analizar muy bien las situaciones y desarrollarlas completamente para que nuestro lector no se pierda y tenga un hilo conductor a lo largo de la narración vamos colocando los detalles generales posteriormente estas zonas las vamos a ir ajustando de acuerdo a los detalles y características del personaje por supuesto para dibujar cada uno de los planos es muy importante tener cerca o a la mano nuestras hojas de diseño que nos permitan tener siempre en cuenta los factores identitarios y representativos de cada uno de los personajes y de cada uno de los elementos que estemos trabajando ya sea las hojas de diseño del personaje mismo o las hojas de diseño de las armas, de los vehículos, de los escenarios, etc. para que siempre tengamos mucho control en torno a lo que sucede vamos a colocar acá la forma de las manos rápidamente haremos lo mismo en el otro costado definiremos un poco los detalles del personaje en este caso la armadura sigue la silueta y los elementos musculares del personaje vamos avanzando, la otra mano lo colocamos de esta forma este tipo de portaminas son ideales para el dibujo no tan detallado para el dibujo rápido porque sabemos que se va deteriorando muy fácilmente el filo y eso hace por supuesto que la intensidad, el color, el trazo cambie a medida que va avanzando por eso es tan importante irlo girando permanentemente a medida que vamos dibujando con el fin de mantener estable y controlado el tono, el grado de la línea y por supuesto la intensidad y la pulsación vamos avanzando aquí generando las tonalidades grises determinando un poco los aspectos que son más destacados del uniforme del personaje estas zonas de aquí van oscuras simplemente vamos generando trazos y de esa manera pues nos acercamos al desarrollo total de la viñeta como pueden observar el personaje se ve casi que de cuerpo completo enfocándose emocionalmente en su actitud en esto es que tenemos que empezar a trabajar mucho en los detalles de las fisonomías y las emociones visuales en torno a las manos, el rostro y las caderas del personaje son los que van a demarcar siempre cuáles son sus emociones y las situaciones vamos a colocar acá esta zona oscura para rescatar la forma de los pies de esta manera lo mismo vamos a hacer en el otro costado y vamos colocando pequeños detalles que hagan falta a medida que vamos avanzando luego con el portaminas de 2 milímetros vamos a afianzar algún par de detalles adicionales y tendremos finalizada la viñeta a medida que vamos avanzando también vamos definiendo las características técnicas de finalización de cada uno de los elementos que incorporamos en las páginas cada vez que enfatizamos un tono como en este caso acá en el cuello y en el rostro vamos a tener que determinar cuál es la herramienta que vamos a utilizar para entintar posteriormente siempre que utilicemos una herramienta a nivel de dibujo como los lápices o los lápices mecánicos como en este caso es vital tener en cuenta cuál es su equivalente en tinta es decir, el lápiz mecánico de 7 milímetros por supuesto será reemplazado por un rapidógrafo 0.5 o 0.4 para recrear el estilo de trazo lo mismo podemos utilizar una pluma Maru por ejemplo para el desarrollo o una pluma G-Pen con el fin de tener una línea muy estable y continua para los trazos de sombra para los mechones del cabello y demás utilizaríamos o una pluma Sagi o un marcador con punta de pincel con el fin de mantener un trazo mucho más fluido y estable de esta manera vamos acercándonos entonces al desarrollo de la viñeta en plano americano y afrontaremos ahora el plano más exigente a nivel de composición que es el plano general porque debemos abarcar toda la página o toda la viñeta con una sola imagen eso quiere decir que tendremos que pensar no solamente en elemento situacional sino también en el protagonista en el fondo en la estructura narrativa y por supuesto en los detalles y composición vamos a empezar en este caso un ejercicio de sketch muy sencillo en donde vamos a hacer un personaje de cuerpo completo al lado y que tenga un fondo muy sencillo solamente nos interesa hacer la recreación del significado del término plano general eso quiere decir que nuestros ojos podrán ver la totalidad de los elementos que se desarrollan en esa situación es ideal para la generación de espacios abiertos para la generación de situaciones completas como por ejemplo combates entre muchos personajes la delimitación de una geografía específica la presentación de mapas la presentación de movimientos vehículos, etc. que le permitan al lector definir o dimensionar una estructura visual en torno a la narración es decir ubicar perfectamente al personaje en un escenario amplio en donde se están desarrollando múltiples situaciones y múltiples movimientos normalmente este tipo de planos se utilizan para cubiertas para portadas para situaciones de mucha acción o para la delimitación y estructuración de un punto de visión o de un punto de encuentro entre el lector y la narración yo necesito por ejemplo que el lector entienda que estamos en un pueblo entonces el plano general me muestra la escenografía completa del pueblo con todos sus elementos y posteriormente en las siguientes viñetas ubicamos interiores o espacios determinados de algunas de esas locaciones para el plano americano y el plano general la utilización de la perspectiva y las herramientas de dibujo complejo son ideales es decir esto nos va a permitir manejar dimensiones proporciones profundidades elementos de iluminación etcétera que van a ser herramientas muy importantes a la hora de la representación por supuesto estos aspectos los iremos abordando poco a poco a medida que vamos avanzando en nuestro curso antes de poder desarrollar una estructura compositiva es necesario que conozcamos los planos visuales para que posteriormente cuando estemos viendo el desarrollo del guión y el desarrollo de las diferentes escenas entendamos muy bien cuál es la mejor herramienta y cuál es la mejor forma de hacer o establecer esa relación entre el espectador y las situaciones que vamos generando en el guión vamos avanzando entonces acá con el desarrollo de las manos del personaje colocaremos ahora las alas una estructura muy sencilla de alas muy parecidas por ejemplo a las que tendría un murciélago solamente que de forma bastante más esquemática con unas líneas de continuidad bastante simples y vamos a ir estructurando poco a poco entonces la viñeta con un plano general el plano general por supuesto exigirá muchísimo el dibujante en torno a no hacerlo demasiado saturado y tampoco demasiado libre de elementos para que no sea aburrido y para que no se sienta que hay una falta de trabajo o un exceso de trabajo ese equilibrio mejor va a ser muy importante irlo adquiriendo a medida que vamos ganando en experiencia y en desarrollo en la narración vamos a colocar acá un plano inicial en la parte de los pies del personaje que nos va a generar como primer elemento de cercanía luego uno un poco más arriba y luego uno más que va a generar como la idea de una geografía específica en torno al personaje de esta manera y luego tal vez uno más atrás aún que confluyen en un solo punto que permitirán generar esa ilusión de perspectiva y de proyección tal vez en la parte de los pies podemos hacer tal vez un par de líneas con la misma estructura de esta forma que den la idea de que es un plano que se aleja y un plano que se acerca al espectador a medida que el personaje avanza y para generar un contraste en la composición vamos a hacer acá unas nubes esquemáticas de esta manera que nos permitirán dar la idea de lejanía y distancia en torno a nuestro personaje ahora lo que vamos a hacer es simplemente definir algunos elementos de luces y sombras un poco más fuertes en este caso en la zona del cabello creo que voy a usar un marcador más grueso que me permita abarcar las zonas de color más rápidamente de esta manera y vamos simplemente a establecer unos puntos focales de atracción en torno a la composición vamos a dejar que el personaje sea lo más importante y no tanto el fondo vamos a dejar que el fondo sea solo un elemento complementario y vamos a trabajar simplemente estos elementos que ya habíamos marcado en algunas situaciones anteriores frente a este tipo de personajes que me permiten marcar unas zonas de atracción muy fuertes focalmente hacia el espectador y que harán que sus ojos se posen en donde nosotros queremos que se posen en este caso en el personaje vamos a marcar la zona oscura del pie la rodilla también en la parte inferior de la rodilla para marcar el movimiento y luego vamos a retocar un poquito la forma de la cara y la forma de los mechones del cabello para finalizar entonces esta proyección el plano general para resumir es un elemento en donde vemos el cuerpo completo del personaje en donde vemos el fondo la situación y la identificación de las geografías o contextos en donde este personaje se desenvuelve aunque la forma de la viñeta no tiene mayor importancia normalmente por la amplitud visual y focal que se utiliza en este tipo de viñetas la forma siempre será rectangular ya sea de forma vertical o de forma horizontal o incluso de página completa o media página para garantizar que se puedan abarcar los diferentes elementos que se quieren tocar en este tipo de composiciones muy bien este sería entonces el plano general y por último en esta sesión vamos a tocar un plano que aunque no hace parte de los planos convencionales es muy importante tenerlo en cuenta sobre todo para el manga japonés que se denomina primer plano consecuencia y movimiento estos planos normalmente se utilizan para enfatizar una situación de muchísima acción con una visión bastante cinematográfica y que nos permita enfatizar emoción situación y movimiento normalmente este tipo de planos se desarrolla en una viñeta de formato rectangular y regular es decir que uno de sus costados laterales sea levemente más alto que los otros para generar una ilusión de perspectiva y una pequeña deformación angular en la composición del personaje este tipo de viñetas se aplica únicamente a personajes a seres porque la idea es enfatizar fuerza movimiento destreza dolor por medio de una representación muy cinematográfica este tipo de viñetas son súper adecuadas para escenas de combate para escenas de guerra o de conflictos entre diferentes personajes también para confrontaciones o para situaciones que ameriten una representación bastante potente y sobre todo bastante reitero cinematográfica vamos avanzando en el desarrollo de la viñeta el personaje que estoy representando en este caso es un frame de Nezuko entonces vamos a colocar acá rápidamente el bozal vamos a trabajar las líneas la estructura de la confrontación estoy utilizando portaminas de 2 milímetros con una mina 3B lo que me permite jugar con diferentes variaciones de pulsación y sobre todo con tonalidades oscuras sin llegar nunca al negro porque el trabajo en lápiz siempre vamos a intentar que tenga unas tonalidades grises muy marcadas pero que de ninguna manera sea negro para que el proceso de entintado o el proceso de definición de color o de línea sea mucho más sencillo en los procesos posteriores vamos avanzando el conocimiento de los planos visuales es vital para un dibujante porque es el que le permite generar la estructura de la narración visual esta clase es muy importante porque a partir de la siguiente vamos a empezar a trabajar la composición narrativa y la secuencialidad eso va a hacer que podamos trabajar nuestra narración la construcción de nuestro manga ya pensando en las secuencias en la narración visual y en la interpretación de situaciones a partir de los planos visuales esta clase les recomiendo que por favor la reiteren varias veces sobre todo cuando estemos empezando a trabajar las narraciones de nuestras historias teniendo en cuenta que los planos visuales son la herramienta que utilizaremos para la realización el enfoque y la contextualización de nuestras historias por medio de las imágenes observen como en este plano la mano del personaje es mucho más grande que su rostro y ahí es donde se genera el ejercicio de ilusión de cercanía en torno al personaje con el espectador por supuesto estos conceptos los vamos a ir ampliando a medida que hacemos el desarrollo ya práctico de nuestro manga la recomendación como siempre es que practiquen mucho que vayan desarrollando alternativas que vayan estudiando los diferentes planos que vayan adquiriendo destreza en su utilización y sobre todo en su representación con el fin de que podamos ir elaborando cada una de las imágenes en función de una secuencia o de un plano como siempre los espero en nuestra próxima sesión y y y y y y